Yo ya no me podía llevar ese personaje porque ya estaba registrado por Elizabeth, o sea, era de ella. Decía, me sigo uniendo a ella, a que los eventos se podía dar, dale la mitad de todo, dale eso. O me armo un personaje nuevo y ya todo es para mí. El primer día que yo llegué ahí, todos me gustaron de maravilla. Si me preguntas, ¿alguna vez se te subió? Yo digo que sí, pero tú a veces no te das cuenta. Sí, tuve un problema porque en ese entonces había un director que, que pues, de esos que te llevas bien y luego de repente por atrás te da la puñada. Yo sabía lo que venía. Yo sabía que nadie me conoce acá. Nadie, nadie. Yo sabía que iba a empezar desde cero, pero no me importa. Dije, ¿por qué? Una vez faltó la principal, me pusieron a mí, ni siquiera me ayudaron y al último me hicieron sentir de la fregada. Y lo único que me dijeron, ah, vete a recursos. Y yo, desde ese momento dije, en la vida nadie me vuelve a hacer sentir así. A la chica. Bienvenidos a un video más de confesiones. Como siempre te digo, estoy demasiado contento y feliz de que hayas regresado con nosotros. ¿Y qué crees? Hoy estoy más feliz que nunca porque tenemos a una invitada espectacular. Es regia, es conductora, la has visto en demasiadas plataformas, en varias televisoras. Y qué padre es reconocer el éxito de tus paisanos acá en Ciudad de México. ¿Para qué te digo más? Mejor te presento con ustedes, ¡Gaby Ramírez! ¡Eso soy yo! ¡Uy, hermosísima! ¡Eso soy yo! ¡Qué gusto tenerte aquí! ¡Qué padre que hayas podido venir! Sé que andas en friega con demasiados proyectos, pero se te ve que estás muy feliz y triunfando acá en la capital. Triunfando. Primero, gracias por invitarme, los que no sabían iba a ser otro día, pero me dio... en el estómago. Y la idea es que no puedo, no puedo, lo cambiamos y encantada, pues encantada, trabaje y trabaje. Qué feliz. Oye, fíjate que normalmente tenemos un tema en específico en cada capítulo con cada invitado. Y el día de hoy es hablar acerca de la duda. Es difícil tener dudas, cómo manejamos la duda, qué significa para ti. Pero antes de adentrarnos en el tema, quiero saber, ¿eres regia? ¿Estuviste todo el tiempo allá? ¿Cómo nace la carrera de Gaby Ramírez? ¿Siempre supiste que querías ser artista o serás famosa, conocida? No, hombre. Yo antes ni... Es más, me daba hasta pena agarrar el micrófono en las fiestas de familiares en mi vida. O sea, hoy te me dices... Antes era muy callada, era muy chillona. En verdad me caía gorda yo misma. Era muy chillona. Recién me acuerdo yo muy bien, le he contado que cuando empezó todo fue cuando en Monterrey, ya ves que están las muñequitas de Elizabeth. Te mando un besote, ya. Un besote, exactamente. Estaban las muñequitas de Elizabeth y había un casting para poder ser muñequita. Y yo estaba así sentada, y yo, casting. Mamá, llévame el casting. Te estoy hablando que antes de cumplir 15 años. Súper chiquita. Y mamá, es que ¿por qué quieres ir, Gabriela? ¿Por qué quieres ir al casting si tú ni siquiera bailas? Ni bailas, eres bien penosa, ni actúas, ni yo, no me importa. Algo me decía que quería ir, y yo, total, si quedo que padre, y si no, pues no. Oye, el primer boom que tuviste como Gaby Ramírez dentro de este proyecto infantil fue Lucky. Sí. No, primero fue como muñequita arcoiris. Ok. Y luego ya me pasé a muñequita, ¿cómo se llama? Banny, que eran las ejércidas Y y Z. Ok. Se sale la que hacía Lucky, y entro yo como Lucky. Me cambié nada más de personaje, y de ahí, ¡pum! Pero ahí ya eras famosa, o sea, la gente que ya te conocía. Pues, famosa a J.Lo, ¿verdad? O sea. No, no, pero en Monterrey. Pero en Monterrey, pues sí, 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 sí. Digo, somos un rancho muy bonito, todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe todo, pero yo me acuerdo de que Lucky, 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 Gaby Ramírez, Gaby Ramírez. Sí, pues ahí como que empezó a despuntar, empezó a hacer más cosas, el nombre un poquito, y fue cuando de ahí me dieron el productor de Acábatelo, con Mario Bezares, y me voy para Acábatelo, pero yo ya no me podía llevar ese personaje, porque ya estaba registrado con Elizabeth, o sea, era de ella. Decía, me sigo uniendo a ella, a que los eventos, pues ya, dale la mitad de todo, dale esto, o me armo un personaje nuevo, y ya todo es para mí, pues ahí dije, no, pues gracias por todo, aquí está tu personaje, y vamos a hacerlo. Y nace Orata. Y nace Orata, exactamente. ¿Qué ha pasado con Orata? ¿Por qué no la vemos? No, pues, ahí está, murió. ¿Sí? Sí, 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 ¿sabes qué? Me encanta, la amo, y la verdad, fueron muchas experiencias muy bonitas con ella, pero llega un punto de tu vida que dices, ya no quiero estar detrás de un personaje. Ya quiero ser yo. Quiero ser yo, quiero ser Gaby Ramírez, este, y fue mucho tiempo trabajar en eventos, trabajar en eso, en el otro, tal, 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 fue mucho tiempo haciendo eso. Oye, se escuchó mucho en Monterrey, que había pelea entre multimedios, por el personaje. ¿Era de ellos o siempre fue tuyo? No, siempre fue mío. Yo lo tengo registrada y todo. Como la registré antes, y ellos no alcanzaron a registrarla, fue como ese problema. La nona, la nona. Y hubo un problema, o sea, no hubo un problema fuerte, porque, pues, no, no me despidieron, no eso, simplemente fue, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué? Y yo, ¿por qué? ¿Es mío? Es mío. Yo lo hice, yo estoy viviendo eventos, yo estoy viviendo eso. Un problema fue cuando, Orata y Maruca salieron un año de la televisión. Nosotros íbamos como Gaby, pero un año salieron, hasta que después dijeron, pues ya, o sea, ya. Ya fue mucho. Sí, ya fue mucho. Aparte, la neta, no se hacían ganar mucho. Exacto, no me lo vas a regresar, no nada, bueno, ya hicimos como un contrato de te lo presto, no pasa nada, total, y se iban ganando también, yo también, y pues bueno, y trabajamos muy a gusto. Y todos los masivos, porque yo me acuerdo que en aquellos tiempos, los ponían en cualquier plaza, Orata y Maruca, y eran, literalmente eran J-Lo llegando a la arena Ciudad de México, o sea, estaba a reventar la gente. Fueron etapas muy padres, o sea, era de, hablando de los personajes, y hablando, este, de un programa demasiado grande, que la gente lo amaba, tanto niños, adolescentes y adultos, llenábamos, llenábamos increíblemente, donde nos parábamos, llenábamos. ¿Cuándo te das cuenta, de que ahora sí, de que a la madre, soy famosa? ¿Cuándo te llega el 20? Pues es que yo creo que nunca te llega, porque a veces, porque ahorita que me pongo a pensar yo, ay, me acuerdo cuando llenaba esas plazas y eso, ay, ahí era famosa, pero como estabas en tu rollo, en el desmadre también por fuera y esto, o sea, no sé, si me preguntas, ¿alguna vez se te subió? Yo digo que sí, pero tú a veces no te das cuenta, cuando se te sube la fama, o cuando esto no te das cuenta. Pero era muy común que, por ejemplo, te vean en cualquier plaza, y era que había una foto, una foto, una foto, y te juntaba la gente. Sí, 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 y ahí obviamente decías de que, pues, no sé cualquier persona, porque para tener fila, y para que quisieran fotos, y que quisieran conocerte, y ver tantito de ti, pues, ahí ya es fama. Sí, claro, obviamente sí se sentía muy bonito cuando te tomabas fotos, cuando te pedían y todo eso, pero yo creo que lo mejor que sentías era cuando íbas y llenabas todas las plazas. ¿Dudaste en dejar orata? Pero no me respondas, porque llegó el momento perfecto para que vayas a tu cocinita, vayas por un tequilita, un vinito, algo que te quieras tomar con nosotros, y obviamente al lado de Sanieta Corazón Real. chécate eso para que veas el dream que te puedes preparar. Gracias por ver el video. ¿Dudaste en dejar a tu personaje que te llevó a que la gente te conociera tanto? No, pues era como mi bebé, era como parte ya de tu vida ese personaje, porque todo el tiempo lo traía puesto, de lunes a domingo, porque los fines de semana eran eventos. Sí llegué un momento donde dije, ya basta, o sea, ya no quiero, ya no quiero, pero pues era lo que te dejaba ahorita, o sea, no podías dejarlo, ay, si ya no quiero, pero espérate esto. Y me imagino que por ejemplo, al tener un proyecto como Orata, que te dejaba demasiada lana, trabajar por la televisora, pues no había comparación, era muchísimo más lo que ganabas económicamente con tu personaje. Sí, 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 obviamente ganabas más por el personaje que en ese momento en donde estaba en esa televisora. Y dejaste, y decidiste abandonar Monterrey para venir a Ciudad de México y crecer. Sí, 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 de hecho yo dejé Monterrey, dejé esa televisora porque, bueno, todavía no la dejaba, dejé Monterrey porque la misma televisora me mandó para México, porque ellos tienen aquí pues sus canales también y tienen sus, sus, ¿cómo se llama? Estudios, todo esto. sí, 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 sus programas, vaya. Ok. Este, y me ofrecieron un programa de espectáculos acá en la Ciudad de México y yo dije, va, no lo dudaste. No, te lo juro que ni lo, ellos hasta se sorprendieron porque fueron, me hablaron con mi abecita, te tenemos, esto es un programa de espectáculos, ta, ta, es de la Ciudad de México, es para que te vayas a vivir allá. Sí. ¿Y eso fue antes que se acabara? Acábatelo. Después que yo me fui, pasó un mes y se acabó Acábatelo. ¿Crees que se acabó por culpa de ustedes? O sea, que el rating bajó porque ya no estaban ustedes. Sí, obviamente, no, 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 porque estábamos nosotros, pero obviamente, pues sí se acabó porque la gente fue creciendo, querían, pues obviamente cosas diferentes, ya no querían lo mismo, pues como todo, o sea, renovar o morir, y creo que nunca nos renovamos como al 100%, y pues. Como proyecto no se renovaron. Yo creo que fue también eso. Porque si me preguntas a mí que soy regio, y que en algún momento vi, que no consumo telelocal, pero que en algún momento vi, Acábatelo, pues creo que lo veíamos a las cuatro, de cuatro a siete, creo que eran todos los días y lo veías y ponías. Y reconoces a Mario Bazares, a Gaby Ramírez y a Arely. Claro, y siento que hasta nosotros mismos ya era como lo mismo y lo mismo, y te ciclabas, y ya veías a los personajes, ya están más diferentes, cansados o cosas así, y pues dices, pues ya es momento, ¿sabes? ¿Decides venirte a Ciudad de México y qué sucede? Porque imagino que cambió toda tu vida. Pues sí, imagínate, vinieron espectáculos, yo no sabía nada de espectáculos en la vida, yo siempre lo he dicho, yo nomás sabía quién era ni en el Conde, porque era el bombón asesino. Claro. O sea, pero de ahí en fuera yo no tenía conocimiento de nadie, o sea, porque yo vivía en mi burbuja allá en Monterrey, acábatelo era, y de ahí no salías y no veía otros programas y no veía otras cosas. Me vengo, y fue un gran reto para mí, de hecho yo nomás me vine para hacer redes sociales a espectáculos, ni siquiera para darlos. Vine a un programa de espectáculos, donde estaba Fabián Lavalle, Esteban Macías, que todavía siguen ahí, Marta Susana, y otros dos más. Y yo iba nada más para redes, que te parabas en la pantalla, y ay, ¿qué nos está escribiendo la gente? ¿Y qué es? ¿Y qué es? Y yo le dije, no me importa si voy para eso. Dije, necesito dar el brinco, porque si nunca, nunca voy a venirme a mí. Y en ese momento ya querías dar ese brinco, o sea, ya querías dejar de ser Gaby Ramírez de Monterrey, para convertirte en qué. Claro, pues en Gaby Ramírez, conductora, ya no es un Gaby Ramírez la chiquita mecerita, o sea, quería cambiar esa conversación, completamente que agradezco todo, claro, o sea, se queda una buena experiencia y lo agradezco, y eso me dio muchísimo en mi vida, pero ya dices, ¿diez años? Es momento, o te quedas ahí, te mueres, o te sales. ¿y luego dejas la televisora? Después de ahí, yo estuve un año, que fue en el chismorreo, ahí mismo, que luego de cuenta, dando redes, me pasaron a conducción, y pues tuve que ir aprendiendo, de cuenta que tuve que aprender los artistas del antaño, porque hablábamos de todo, de todo, y para mí era algo nuevo, porque yo siendo mecerita, yo nomás brincaba, y así el desmadre, y esto, no utilizábamos Pronter para nada más, que para menciones, y acá era todo así bien, o sea, no, para mí fue así un cambio muy, muy, muy radical. ¿Y batallaste? Mucho. Porque el chicharo, el Pronter, las todo. Mucho, mucho batallé. ¿Cuál fue el reto mayor que tuviste, de pasar de mecerita, a una conducción? Pues ese reto, de no saber nada, de que una vez faltó la principal, me pusieron a mí, ni siquiera me ayudaron, y al último me hicieron sentir de la fregada, me acuerdo, siempre la cuento, pero me acuerdo que yo hasta me fui al baño a llorar, como esas de la escuela, que voy como en el baño y lloro así, y desde ese momento dije, en la vida nadie me vuelve a hacer sentir así, a la chingada, dije, no me importa. Muy bien. Y empecé a estudiar, empecé esto, a prepararme. Oye, pero emocionalmente, ¿cómo fue? Porque al final, en Monterrey ya eras reconocida, llegas aquí, y básicamente vas a volver a iniciar a tocar puertas. No me importó. Pero, ¿qué sentiste? Yo sabía, yo sabía lo que venía, yo sabía que nadie me conoce acá, nadie, nadie, yo sabía que iba a empezar desde cero, pero no me importa, dije, ¿por qué? Si ahí empecé la hice, yo quiero hacerlo. Y si no funciona, ¿cuál es el problema? Me regreso ya, ya lo que sigue. Imagínate que no hubiera funcionado, ¿qué hubieras hecho en Monterrey? ¿A qué te regresarías a Monterrey? ¿A lo mismo? Sí lo he pensado, sí lo he pensado, imagínate si no hubiera funcionado, pues, no sé, no sé qué haría, porque no me veo en un escritorio, no me veo, tengo demasiada energía, que no me veo así, ¿sabes? Porque aparte, la mitad de tu vida la has hecho en la tele, en programas, llámese como lo quieras ver, pero has estado en el foco de la gente. Sí, 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 y no sabría qué hacer, o sea, yo creo que si estuviera ahí, en otro programa de ahí, yo creo, y tratando de juntar dinero para poder poner tus negocios, y todo eso. Después de todo esto que aprendes, y que trabajas, y que exploras este nuevo mundo de la conducción dentro de los programas, viene la salida de Multimedios, y te pasa TV Azteca. Ajá. ¿No tuviste ningún problema para cruzar de televisora? Sí, tuve un problema, porque en ese entonces había un director que, que pues, de esos que te llevas bien, y luego de repente por atrás te da la puñada. Te mandamos un saludo. En verdad, sí, o sea, pues es real, este, y me acuerdo yo muy bien, cumplí un año en el Sismo Rey, me hablaron para Azteca, y fue de que, oye, hay esto, qué onda, y yo, me encantaría, claro que me encantaría, este, y el que me habló fue un productor que se llama Hernán, que le mandó un saludo muy especial, que por él estoy ahí, porque pues nadie me conocía, y él era el único que desde hace cuatro años me estaba buscando, pero nunca se daban las cosas, jamás se daban, hasta que dije, a ver, es momento, dices que no, bye. Ya, ya no hay otra. Sí, ya no hay otra. Dice, es momento de saltar, es tu momento, te quedas ahí, que sí te va muy bien y todo eso, o saltas a lo grande, para poder hacer otras cosas, que es a lo que tú viniste a México, no viniste a quedar donde mismo, viniste a crecer. En ese entonces, pues yo, fíjate, me dio COVID, me dio COVID, y en ese transcurso, pues me hablan de Azteca, oye, va a empezar ya el programa, qué onda, necesitamos el, eso, eso, y pues yo no podía hacer nada, porque yo estaba encerrada, yo estaba encerrada, o sea, yo no podía brincarme. Y aparte fue el tiempo donde el COVID era que te casas en tu casa 15 días, no hablas con nadie, o sea. Exactamente, exactamente. Entonces yo no podía ir a la televisora donde estaba y decir, oye, este, ¿sabes qué? Me están ofreciendo eso, ¿qué onda? ¿Podemos arreglar? No podía hacerlo. Tenía el tiempo así súper justo, me estaba volviendo loca, loco con el COVID. No, deprimida, yo, ¿qué voy a hacer? Terminó el COVID. Voy, hablo, está esto, y lo único que me dijeron, ah, vete a recursos. Y yo, o sea, yo vengo para ver qué podemos hacer, ¿sabes? No vengo como que a renunciar así o qué onda. O sea, te despidieron. Pues no, es como de, ya vete, te despido, no, pero como que puede, pues ya, tu decisión es esta, vete de una vez, ¿sabes? Y yo, pues bueno. Lo tomaste y te fui a TV Azteca. Lo tomé y ya, me crucé y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Apenas te iba a preguntar eso, ¿crees que fue la mejor decisión? La mejor, no me arrepiento para nada. ¿En dónde ves a Gaby Ramírez en 10 horas? ¿Cuál es la mejor decisión en 10 años? Ay, me veo, primeramente, casada con hijos, con un buen hombre. Hagan fila. Y profesionalmente, fíjate que me encanta, amo la tele, me gustaría tener un programa, este, que fuera mío, pero no me veo toda mi vida haciendo televisión. Ok. Me veo haciendo negocios. Fue difícil brincar de una televisora, por ejemplo, Multimedios, ahora TV Azteca, en la que estás, y que conocemos que hay gente, que ha estado también en Multimedios, que ha estado en Monterrey, y que hoy en día también son figuras, como Laura G. es difícil convivir con esta gente, que sabe de dónde vienes, que a lo mejor puede intuir cosas, y puede pensar, y tener un discernimiento diferente. No me contestes, no me contestes, no me contestes. Vamos a refiliar lo que estemos tomando, y ahorita regresamos con Gaby, para que nos siga contando, y que venga la dinámica espectacular, que le vamos a sacar hasta lo que no. La gente lo ama, se llama esponjabón, que es una maravilla, porque son dos cosas en una, o sea, es esponja y jabón, por un lado es jabón, por el otro lado es la esponja exfoliante, y pues creo que es una maravilla. Hay varios diferentes tipos, el que me mandaron a mí, es el de concha nácar, cuya especialidad es quitar manchas, y aclarar la piel. Una verdadera maravilla, lo voy a empezar a probar, y les platico cómo me va, pero mientras yo lo pruebo, aquí les dejo todos los datos de la página, el perfil del esponjabón, para que vayan a checar. ¿Te ha costado mantener relación con tus compañeros, ahora en esta nueva televisora? Para nada. El primer día que yo llegué ahí, todos me trataron de maravilla. Y no te estoy diciendo porque quiero quedar bien con nadie, no, en verdad desde el primer día hasta ahorita, todos me han tratado súper bien. Como dice suena Laura allí, Laura allí fue la primera, me habló, me sentó lo que necesites, aquí estamos, somos regias, somos esto, increíble, tiene un corazón enorme. Es que se dice mucho de ella, de que es muy mala. pero pues no la conocen, gente que no en verdad no la conoce, pues yo creo, pero a mí, mi experiencia vivida con ella, desde el primer día en que yo la conocí, es maravilloso. Qué padre que llegues a un nuevo trabajo, y que la gente te reciba. Yo tenía mucho miedo, yo voy a llegar, y pues sí, es otro nivel, y todos me van a ver así hacia abajo, y soy la nueva, y yo qué voy a hacer. Nada, todos, pero estoy hablando de todos, o sea, todos me trataron de maravilla. Qué maravilloso, es que aparte, digo, tienes un ángel, no es porque estás aquí, te lo digo en buen pedo, siento que la forma en la que te conduces, en la que hablas a la cámara, en esa complicidad que generas con la gente, con el público, es maravilloso, y tienes una vibra muy, muy, muy bonita. Pues es ser tú, es ser tú, no tener una doble cara, no estar en televisión de esta manera, y por fuera de esta manera, no, así soy, así soy. ¿Has tenido que dejar de ser algo para pertenecer? No, jamás, no, 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 y si un día lo llego a hacer, cállate, yo mismo me doy las cachetadas, porque jamás, o sea, funcionas más siendo tú. Sí, siento que eres como muy directa, muy honesta. Oye, Gaby, tenemos una dinámica muy, muy, muy bonita, porque aquí salen los peores demonios de los invitados. No te creas, te voy a decir diez palabras, y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente cuando te digo la palabra. Madre, ¿ok? Estoy dando bloqueada, pero venga. No, hombre, tú, tú, tú puedes, tú puedes. Acoso. Acoso. Tocamiento. Ok. Duda. Vida. Multimedios. Aprendizaje. Autoridad. Jefe. Orata. Dinero. Y mucho, y mucho. Ontad. Discriminación. Malo, no sé. Empoderamiento. Mujer. Sexo. Rico. Feminismo. En el mundo. No sé. Gaby Ramírez. Chingona. ¿Quién es Gaby Ramírez? Una mujer con muchos sueños, una mujer que le encanta lo que hace, lo disfruta, alguien que no va a parar hasta lograr lo que quiere, y una mujer feliz. Se te ve. Se te ve, se te, lo irradias, lo irradias, se ve que sí eres. Oye, hace rato mencionabas algo acerca de, de Orata, este personaje que, vuelvo a repetirlo, que fue un boom, que la gente lo sigue pidiendo. O sea, yo he visto en Monterrey, que hay comentarios en cosas que salen ahorita más, que, por ejemplo, en TikTok, que vivimos de la nostalgia, de los recuerdos que suben, y es de que queremos que vuelva. ¿La volverías a sacar? Sí, sí, sí la volvería a sacar. O sea, la gente le gusta y todo. Es que es muy diferente el, ¿cómo te puedo decir? El Monterrey acá, México. O sea, es muy diferente el humor. Sí. Hay muchos que el humor de Orata les gustaba en Monterrey, y a lo mejor acá no, ¿sabes? Así que, es cuestión de tiempo, de que le den una oportunidad de, de que la gente la vaya queriendo, pero, pues. Nunca, nunca te hubiera gustado ser como, eh, Tatiana, como de Array en Los Niños, pero con este personaje. Sí, ¿por qué no? Pues muy cansado. Es muy cansado trabajar con niños. Amo a los niños, me encanta, pues muchísimo tiempo que trabajé con ellos, pero es muy cansado. Te absorbe mucha energía. Sí, mucha energía. Sí, por si yo tengo energía, y luego con los niños más energía, mutuamente nos absorbemos de la energía, o sea, pero es muy bonito. Ojalá que, que algún día podamos volver a darle vida a Orata, porque sé que la gente lo quiere. Sé que, sé que estaría padre, ojalá que vengan proyectos, que, que, que lo pueda sumar, que aparte de crecer a Gaby Ramírez, que, pues, la neta es que está haciendo éxito, tienes un renombre, platicando con, con varias personas, de que aquí me vas a entrevistar, y yo, Gaby Ramírez, Gaby Ramírez, y todos de que, wey, guau, qué padre, qué padre, qué padre, y gente de Ciudad de México, o sea, ni siquiera gente de Monterrey, a la que, a las que a lo mejor te podrían conocer más. Claro. O sea, que has crecido tu nombre aquí en México. Sí, poco a poco. Que estás, eh, teniendo éxito. Claro, poco a poco. Y en la capital, mana, en la capital. Sí, no, claro que me siento orgullosa de mí misma, por todo lo que he logrado, por, este, los obstáculos que pasa, y faltan muchísimo, y para aprender muchísimo, y para que la gente me conozca más muchísimo, pero vamos bien, vamos por el buen camino. Oye, antes ya para irnos, toda tu vida ha sido, eh, llena de retos. Has estado, eh, ahora sí que a expensas de lo que piensas, de lo que dices, de lo que haces, cómo lo haces, porque todo lo que ha sido tu carrera, ha sido un reto y un aprendizaje. Y obviamente, como lo dije al principio del video, ¿cómo vives la duda? Siempre he tenido duda, de mi trabajo, de mi relación, de mi, de mi familia, de mí misma, siempre la, o sea, yo digo la, el que, o él o la que no vive con duda, pues mi respeto, o sea, no eres humano. Pero todos vivimos con duda en algún momento. Lo importante es tener la duda, pero hacer las cosas. O por algo también lo tienes. Esa duda es como tu foquito rojo de, a ver, párate, aquí no. A ver, avánzale. No, no avánzale. O tengo la duda, pero me vale madre, y voy a darle con todo, y no me importa. Y le das. ¿Qué le dirías a la gente, que a lo mejor se encuentra en una situación, en la que está en duda, no sabe si tomar acción o no? Bueno, depende que también, qué duda tengas, qué acción vayas a tener, o sea, ante un proyecto, pues siempre va a haber duda, pero si no te avientas a hacer las cosas, nunca vas a saber, si lo vas a hacer bien, o no lo vas a hacer bien. O a veces queda la duda de, güey, es que si no me sale bien esto, la gente se va a burlar. Que te valga lo que diga la demás gente. Tú dale, y si no funciona, pues haces otra cosa. ¿Por qué? Porque a mí me pasaba mucho, que decían, es que no, qué vergüenza, y si saco esto y no se vende, y si saco esto, pero quién soy yo para andar sacando esto. A ver, no, güey, o sea, yo soy Gaby Ramírez, y no me importa si todo el mundo me conoce o no, yo lo voy a hacer, y siempre vas a tener duda para todo, pero hazlo, no pasa nada, vuelves a empezar y ya. Yo creo que como dices, la duda es como un índice de saber que estás vivo. Claro. O sea, si no tienes duda, es porque crees que eres perfecto, y no existe la perfección. No existe la perfección. Y la duda cuando yo me cambié de televisora siempre tuvo. No, y mi duda, y mira, lo hice, me quité la duda, me quité los miedos, y dije, vamos a ver si funciona, si no, no pasa nada. Gracias a Dios. Hermosísima, muchas gracias por haber, aceptado esta entrevista, qué placer y qué orgullo ver a una paisana, a una regia triunfando aquí en Ciudad de México, en televisora de cadena nacional, conduciendo, ya no viéndote con un personaje, o creyendo que eres menos porque eres una meserita, o porque vienes de otra televisora, sino ya alguien que está en su propio nombre, que ya tienes muchos escalones recorridos, ya tienes carretera recorrida. ya está bien recorrida la vieja, ya está bien recorrida la vieja, ya está bien recorrida la morra. Profesionalmente, profesionalmente, es lo que nos consta. Ya estaba sudando, ¿quién le contó algo? ¿Quién le contó? No, 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 no. Es cierto. Muchas gracias por estar, de verdad, que ha sido un placer, un orgullo, te deseamos todo el éxito del mundo, sabemos que vas a seguir cumpliendo tus sueños, y esperemos que la duda sea parte de ti, que te haga sentir viva, y que puedas tomar las mejores decisiones hoy y siempre. Ay, muchas gracias. Así mismo, te lo deseo a ti, ya sabes, este próximo jueves 8.30 tenemos otra cita tú y yo, el día de hoy tuvimos a Gaby Ramírez, estuvo espectacular, el próximo jueves te veo, para que no te la pierdas, ya sabes, activa la campanita, que te lleguen todas las notificaciones, síguenos en nuestras redes sociales, y esto fue Confesiones. Confesiones.